Vamos a empezar ya la novena parte sobre las puertas dimensionales, esos agujeros de gusano. Ya habéis visto que las conferencias sobre esta temática han ido derivando de lo que eran las conocidas puertas dimensionales en el espacio... ...a las puertas dimensionales o portales en nuestro mismísimo cuerpo humano. Lo que vais a ver ahora es una carta del juego de Invo, de Illuminati New World Order, las cartas famosas que venimos mostrando más de una vez aquí... ...donde hubo el ataque a las Torres Gemelas dibujadas, plasmadas, seis años antes de que ocurrieran, entre otras cosas... ...y que si Dios quiere hoy vais a ver otra carta que nos ha pasado desapercibida y que es impresionante el mensaje que ya decía allí. Pero vamos a empezar precisamente con esta. Secretos que el hombre no debería conocer. Y me gustaría que os fijaseis bien en lo que aparece en este dibujo. En esta ilustración veis que detrás de este señor hay unos recuadros como un tablero de ajedrez. Ya sabéis que es lo mismo o lo típico de un suelo de una logia masónica. Pero además mirad qué hay en la parte de la izquierda. ¿Veis unos aros concéntricos que irradian algo? Pues bien, si es algo que el hombre no debería conocer, quizás, sí que es cierto que el hombre no debería conocerlo... ...pero ¿a qué hombre se está refiriendo? ¿A todos los hombres en general? ¿O sólo a los que no son iniciados en algo? Ya sabéis lo que pasa con las logias masónicas y demás cuestiones de sociedades secretas. Hay cosas que sólo son para los iniciados. Y a cuanto más grado elevado, más conocimiento tienen. Pues bien, no sabemos a cuál de las dos cosas se están refiriendo. Pero lo que sí nos interesa aquí es esta simbología. Que ya nos está mostrando, en estas formas circulares, una emisión como de poderes. Ya hemos visto cómo precisamente estas energías que se mueven suelen ser totalmente concéntricas, redondas o espirales. Y hoy aún veremos más al respecto de todo esto. Dios creó la energía que se podía mover en algún modo concreto y que tanto era para el espacio como en nuestros mismísimos cuerpos, en nuestros sentidos. A través de cada uno de los cinco sentidos y del sexto del cual también estuvimos hablando aquí. Pues hoy vamos a ver aún mucho más. Vamos a entrar dentro de poco un vídeo. Hoy vamos a hablar sobre los vórtices, además de otras cosas. ¿Cómo fluye la energía? Vamos a ver ahora también los vórtices en la naturaleza de distintos modos. ¿Qué es un vórtice? Pues es un flujo turbulento en rotación espiral con trayectorias de corriente cerradas. Recordáis que estuvimos mostrando también el tema de las espirales, ¿no? Es vinculado exactamente a lo mismo. Vamos a ver distintas formas que suceden cuando pasan ciertos objetos. En este caso son aviones. Aquí está el aire puesto con colores para ver el remolino que se crea alrededor de la energía que se desprende al pasar el ala por el aire. Aquí una imagen en movimiento también del agua, exactamente del mismo modo, aquí como en turbulencias cuando pasa un avión por las nubes. Una cerilla quemándose, ya veis el humo, qué forma también coge espiral, incluso en la madera. Y aquí también veis, en un avión, lo que termina sucediendo. En una galaxia, en espiral, la M51. Y mirad, nueva espiral aparece en el cielo de Canadá, noticia del 23 de mayo de 2010. Un misterioso objeto no identificado atravesó los cielos sobre el oeste de Canadá el pasado viernes por la noche. Las primeras fotografías hacen recordar a la famosa espiral de Noruega. La cercana base aérea de Van der Berg ha negado cualquier lanzamiento de misiles esa noche. En el enlace se puede contemplar una secuencia del objeto en vídeo. Por cierto, que el autor del mismo afirma que también oyó un fuerte estruendo en el momento en que apareció la espiral. Ya estuvimos hablando, ¿no? De todo esto que acontecía en el espacio sobre nuestras cabezas y lo que podía llegar a ser. Una espiral perfecta aparece en el espacio. No es un efecto óptico ni una lejana galaxia. Y nadie había conseguido captarla hasta ahora. ¿Qué es? Pues esto que tenéis aquí. Curiosa su forma, ¿verdad? Una espiral prácticamente perfecta. La espiral es una de las formas geométricas más perfectas jamás observadas. Y esto en el espacio. Bueno, pues no se sabe a ciencia cierta qué es. Y aquí tenéis más que aparecen en estos casos en la naturaleza que tenemos abajo, en nuestra tierra mismo. 432 hercios es la frecuencia de la naturaleza. Y las frecuencias musicales se basan en ratios de Fibonacci. Ya estuvimos hablando sobre los radios de Fibonacci. Esa forma de caracola que Gaudí utilizó también en sus escaleras, etcétera, que es una espiral que se va abriendo. No es una espiral totalmente redonda tipo hipnosis, sino que se va abriendo cada vez más en una cuestión aritmética proporcionada. Que sirve incluso de base para los dibujos que ya mostramos anteriormente y que es una cuestión progresiva de números. Las notas en la escala de Fibonacci tienen una base en la serie de Fibonacci. Como las frecuencias de las notas musicales tienen una relación basada en números de Fibonacci. Mirad precisamente, aquí tenéis toda la relación, cómo aparece precisamente lo de Fibonacci, que ya estuvimos hablando sobre ello. Y vamos a ver precisamente el por qué volver a 432 hercios. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Sabéis? Hubo un momento en la historia de la humanidad, no muy lejano, en que los instrumentos aún se afinaban de un modo distinto al actual. ¿Sabíais algo de esto? Pues es muy interesante que lo conozcamos. Mirad qué sucedió. ¿Cuándo se cambió la frecuencia de 432 hercios a la de 440? En un primer tiempo fue el ministro de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, quien creó un decreto universal en 1939, por el cual se instaba a todo el mundo a afinar el LA musical a 440 hercios, en lugar de a 432 hercios, frecuencia a la que se afinaba toda la música hasta el momento, que es el mismo en las frecuencias de la naturaleza. Ese cambio de frecuencia que prácticamente pasa desapercibido al oído humano hace que los instrumentos y la música que generan no vayan en consonancia con la naturaleza misma. Y entonces esto nos produce a nosotros alteraciones, aunque no nos demos cuenta de ello. ¿Por qué se hizo esto y por qué lo hizo alguien relacionado con el nazismo? Bueno, ya sabéis que los nazis, Adolf Hitler incluido, estaban puestos de lleno en sociedades secretas satánicas, y que ellos conocían mucho más a través de estos conocimientos ocultos que el resto de la población normalmente pasaban totalmente desapercibidos, sabían cómo manipular las mentes de las personas. En un segundo tiempo, en el año 1953, una vez empezaron a olvidarse los terribles acontecimientos y efectos de la Segunda Guerra Mundial, con la perfecta excusa de la creación de una norma internacional, el decreto iniciado por parte de Webels fue aprobado por parte de la Organización Internacional de Normalización, la famosa sigla ISO. Esto ocurrió a pesar de los esfuerzos de un gran número de músicos franceses que, apoyados por el Conservatorio de París, organizaron un referéndum para preservar el L afinado a 432 Hz. No lo consiguieron. No lo consiguieron. Se salieron con la suya. A partir de esos momentos, la frecuencia cambia. Y como consecuencia de esto, ya sabéis, las personas que se mueven dentro del mundo esotérico, que estos detalles para ellos son realmente importantes, como también lo deben ser para todos nosotros, porque todo está basado en una parte de verdad, hacen más hincapié que el resto de la población de todo ello. Pero evidentemente ya sabéis, una vez más, cómo el diablo sabe torcer las cosas que Dios ha creado para llevarnos al terreno que él quiere. Por tanto, mirad cómo se nos dice aquí, la resintonización de instrumentos musicales y el uso de la afinación de concierto a 432 Hz en vez de 440, tus átomos y el ADN empiezan a resonar en armonía con la espiral de pH 1 de la naturaleza. Ellos nos hablan ya de resonancias de armonía en la naturaleza o con la naturaleza y de las espirales, una vez más. Ya vimos cómo los sentidos, y en el oído, y luego vamos a ver más, estas formas también aparecen y son las partes por las cuales nuestras avenidas del alma pueden ser utilizadas por Dios o pueden ser utilizadas por Satanás. son nuestras puertas a ese poder que viene de fuera, que no está en nosotros, pero que hay personas que dicen que sí están en nosotros esos poderes porque somos dioses, o cosas parecidas a esa, o que hay una energía cósmica, etcétera, etcétera, que es la que influye en nosotros y que todos formamos parte de ese cosmos. Iremos viendo en detalles todo lo que ahora os estoy diciendo más adelante a medida que vayamos avanzando con todo esto. La frecuencia del planeta Tierra es de 8 Hz. Las ondas alfa, la frecuencia del cerebro en estado de relajación profunda, son ondas a 8 Hz. Afinar a 440 hace que la base no sea 8, sino 825, lo cual significa que los armónicos que generan no son armónicos con el planeta. Por tanto, esto de algún modo nos afecta. Y bien, hay mucha más cosa aquí, no voy a entrar ya en detalles, yo lo paso despacio para que podáis ir viéndolo en vuestras casas, pero evidentemente, claro, ya ha habido músicos que han dicho que hay que hacer algo para volver a hacer música de esas formas. Y, claro, a partir de aquí empiezan a surgir cómo también el terreno satánico se aprovecha de ciertas músicas, de ciertas formas de hercios que también se hacen, para, a su misma vez, preparar nuestras mentes para algo que nos pueda entrar mucho mejor. ¿Poder de Dios o poder de Satanás? Esta va a ser la cuestión. Pero... ... ... Gracias.